Emilia Delfino Daniel Grasso Marcos García Rey Emilia Delfino Daniel Grasso Marcos García Rey Cada hallazgo, cada nombre, desencadena un trabajo de investigación que implica no solo la búsqueda dentro de Pandora Papers, sino la consulta a documentos oficiales, entrevistas con expertos en temas tributarios, contables y financieros. Se comparte absolutamente todo porque eso hace que nuestra investigación sea más grande. Los periodistas se apoyan unos en los otros para seguir el rastro en diferentes países de movimientos de capital, creación de empresas o de los propios traslados físicos de los implicados. En esta época en la que se expande el autoritarismo y la desigualdad, la investigación de los papeles de Pandora ofrece una perspectiva inédita sobre la manera en que el dinero y el poder operan en el siglo XXI y cómo la opacidad financiera, impulsada por Estados Unidos y otras naciones, moldeó y quebró el imperio de la ley alrededor del mundo. Bueno, pues ha llegado nuestro momento. Es verdad que el periodismo es una de esas labores en las que hay cierta competencia, cierta rivalidad de vez en cuando, pero también es verdad que muchas veces es necesario cooperar. Sería imposible que determinadas informaciones se conocieran si los medios no cooperársemos entre nosotros. Y hemos tenido un ejemplo muy reciente, que es el caso de los Pandora Papers, de los papeles de Pandora. Una investigación que es impresionante por el volumen de información. Hablamos de 12 millones de documentos. Y también impresionante por la cantidad de periodistas que han participado en ella. Son, si no me equivoco, vosotros lo sabéis mejor, 600 periodistas de más de 150 medios que han participado en una investigación global y que han desvelado cómo las élites y cómo determinadas personalidades, tanto del mundo de la política, muchos de ellos mandatarios del mundo de la empresa o estrellas más mediáticas del deporte, de la música, etcétera, pues ocultan sus bienes y ocultan sus fondos en paraísos fiscales. Están para hablar con nosotros sobre este asunto Marcos García Rey, periodista de investigación, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es quien lidera investigaciones como los Pandora Papers o como los muy célebres Papeles de Panamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Está también con nosotros Daniel Egrasso, periodista del país, experto en datos y en investigación, que también lleva unas cuantas investigaciones del Consorcio a sus espaldas. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Y ahora vamos a dar los buenos días o mediodías a Emilia Delfino, que está con nosotros desde Buenos Aires, compañera del Diario AR, periodista del Diario AR, y que también tiene otras cuantas investigaciones del Consorcio a sus espaldas. Delfina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar primero con Marcos, que está en la cocina del Consorcio. Vamos a intentar entender primero qué es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y cómo funciona. Bueno, el Consorcio ICIG es un grupo de periodistas de investigación que nos hemos venido juntando desde el año 1997. Yo personalmente entré en el año 2010. Y desde entonces venimos haciendo investigaciones transnacionales. Esa es una de las premisas importantes del Consorcio, es que siempre deben ser investigaciones transnacionales, que toquen temas internacionales. Y ahora mismo somos casi 300 periodistas de investigación, de multitud de países, de más de 100 países, por supuesto. Y bueno, de vez en cuando nos juntamos a hacer este tipo de investigaciones que no se podrían hacer si no es a través de la colaboración, en la colaboración radical, en cuanto a compartir hallazgos, a compartir metodología de trabajo, en cuanto a compartir temas. Y bueno, yo creo que es el mayor consorcio ahora mismo de periodistas de investigación. Y bueno, todos conocéis investigaciones como los papeles de Panamá y últimamente hemos publicado los papeles de Pandora. Y bueno, pues eso. A día de hoy hay muchos temas que tienen un cariz transnacional y que serían muy difícilmente abordables, tanto por sus contenidos como por el volumen de trabajo que debe haber detrás para que sacan bien, si no se hace de manera colaborativa y si no se hace de manera coordinada con varios medios de comunicación de varios países. Porque esa es uno de los elementos clave, la cooperación, tú decías la coordinación radical a la hora de llevar a cabo esas investigaciones y esa metodología de trabajo. ¿Cómo es un poco, así para que nos hagamos a la idea, quienes estáis en la cocina de esas investigaciones, cómo se desarrollan? Porque es un trabajo de largo recorrido. Sí. Bueno, en el caso de Pandora Papers, desde que se empezó a recibir la información y hasta que se ha publicado, han sido dos años de trabajo. Normalmente se organiza un grupo nuclear de trabajo en el consorcio, en lo que es la plantilla del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, cuya sede está en Washington. Y en función de la temática de la investigación, se va invitando a medios de comunicación de diferentes países. Claro, en grandes investigaciones, como los papeles de Panamá o los papeles de Pandora, esos medios llegan a ser muchos. En otras investigaciones más pequeñas son menos. Digamos que ese grupo nuclear del consorcio coordina al resto de medios y se ponen a trabajar todos juntos para al final hacer productos informativos que sean lo mejor posible. Y ahí llega esa llamada, que es un poco, no sé si como cuando Charlie llama a los ángeles de Charlie, les dice, toca lanzarse a esta investigación. La llamada, Daniel, llega como hace cosa de un año, ¿no? Sí, bueno, en el caso del país, nos llama Emilia Díaz, que es la coordinadora de la Unidad de Datos y Tecnología del consorcio, que es una unidad clave en todas esas investigaciones, porque suele ser quien recibe los millones de documentos y hace que el resto de periodistas podamos trabajar con ellos. Esa llamada llega, en España llega en concreto a mí en el país y a Joaquín Castellón, en la sexta, y nos pongo nombres y apellidos porque es importante subrayar que el consorcio trabaja con periodistas, no trabaja con medios de comunicación. Y de ahí lo que comentabais también antes de la colaboración, algo que no puede existir sin confianza. Tiene que haber una confianza absoluta y es más fácil confiar en Joaquín Castellón, persona, física, con nombre y apellido, que en un ente que puede ser un medio de comunicación más grande o más pequeño. Entonces, el consorcio se pone en contacto con nosotros por esas fechas y con otros medios, como bien has dicho, más de 150 medios en todo el mundo. Lo primero que nos dice realmente es que tiene acceso a una información ingente, eran más de 12 millones de documentos, sabían que salía la información de más de 14 despachos de abogados y nos invitaba a bucear en esa información. Es curioso porque cuando empiezas realmente no sabes lo que te vas a encontrar. Potencialmente podíamos decir nos sumamos a la investigación y luego de España podía no haber absolutamente nada interesante. Eso ha sido bastante raro, pero bueno, digamos que en ese tipo de cosas, además cuando hay tantos despachos basados en América Latina, que sabemos que ya solo el hecho de que fueran en español los correos electrónicos facilitaba. ¿Y algún precedente? Digamos que teníamos algún precedente con los propios de Panamá, de que en fin, despachos por la zona de Panamá y del Caribe tienen buena conexión con la calle Serrano y alrededores, sobre todo. Y no lo digo acaso, algunas de las búsquedas que hicimos fue, de hecho, luego por calles de Madrid y las calles del barrio Salamanca nos dieron varias alegrías. Entonces, digamos que en el momento en el que empezamos a bucear, como decía, no tenemos la constancia de que va a hacer eso. Son 12 millones de documentos, te va a llevar tiempo, incluso a nivel de nosotros redactores dentro de nuestro medio, tener que explicarle a nuestros jefes en qué nos vamos a meter, decirle, bueno, pues voy a tirarme unos meses al buscar cosas en 12 millones de documentos. Hablamos en abril y a ver qué pasa, ¿no? Allí tuvieron los adjuntos del país, Jorge Echeverría y Mónica Aceberio tuvieron, bueno, dijeron, vale, aquí seguramente va a haber algo, hay precedentes, como bien decías. Entonces, pues nos dio la confianza para formar un equipo en el país. Realmente dos equipos, hicimos un equipo español y uno latinoamericano, porque vimos que, bueno, conseguimos juntar a tres personas de la redacción del País México, coordinadas por Javier Lafuente, por el director de allí, y pues para dividir en dos un poco toda esa información y suerte que lo hicimos porque luego la mayoría de historias más potentes realmente salieron en América Latina, donde hubo 11 jefes de Estado, varios exjefes de Estado, en fin, había mucha gente de altísimo nivel. Sí, y uno de los casos paradigmáticos es Argentina, Emilia, porque en vuestro caso, en Argentina, estamos hablando de, si no me equivoco, el tercer país con más nombres asociados a beneficiarios de empresas, sociedades, etcétera, de los papeles de Pandora, ¿no? Muchísimos nombres y mucho impacto en vuestro país. Sí, muchísimos nombres. Los argentinos siempre habían tenido un buen protagonismo en filtraciones anteriores, Panama Papers, Paradise Papers, habíamos tenido nombres de relevancia política y económica, del poder económico, artistas también, futbolistas, etcétera. Pero esta vez lo que nos sorprendió es esta posición en el ranking de beneficiarios finales, y beneficiarios finales es incluso algo que, bueno, en muchísimos países se está discutiendo y Argentina es uno de ellos, que es la necesidad para muchos expertos y organizaciones no gubernamentales que se dedican a investigar el tema de transparencia fiscal y transparencia financiera, de conocer o incluso tener herramientas para saber quiénes son los verdaderos dueños, porque los beneficiarios finales son justamente eso, los verdaderos dueños de los activos o de las compañías, o los verdaderos beneficiarios de los activos de los fideicomisos, que es un capítulo que destapó realmente Pandora en Argentina, que era algo que no se había trabajado de la forma en la que la empezamos a trabajar. Así que ese protagonismo de los argentinos, algunos conocidos, nosotros por ejemplo hasta ahora, hasta el momento, en el diario AR hemos publicado 43 casos de argentinos célebres, conocidos, tanto de la política, el poder económico, el fútbol, el deporte en general, y periodistas también. Pero son, como te decía, 43 de lo que vos decías, alrededor de 2.500 personas que son anónimas, personas que no tienen interés periodístico porque son ciudadanos comunes, pero que realmente evidencia el extenso uso que le dan los argentinos a los paraísos fiscales. Emilia, a ti la llamada del consorcio, además, te pilla en un momento bastante particular porque estaba naciendo el medio en el que luego ibas a publicar los resultados de la investigación, ¿no? El diario AR estaba más o menos naciendo en ese momento. Exactamente, sí. Yo me incorporé, o sea, el equipo completo en realidad nos conocimos un poco antes, pero de forma virtual, pero, o sea, como la fecha oficial de incorporación de todos para empezar a trabajar en el lanzamiento juntos, fue el 2 de noviembre, y el llamado de Emilia Díaz Estrac, que es, como explicaba Daniele, no solo la responsable del área de datos, sino también de coordinar América Latina, llegó el 17 de noviembre, o sea, 15 días después. Así que prácticamente para mí el proyecto nace junto con el diario. Y un año después fue que empezamos con las publicaciones y creo que todavía seguimos en la búsqueda de corroborar historias que quedan pendientes y en trabajar una data que es, como decían los colegas, un trabajo inabarcable, a veces parece, ¿no? En ese trabajo inabarcable, como decíais, es muy relevante la cooperación, el apoyar los unos a los otros, esa colaboración radical, y la muchísima confianza de la que hablaba Daniele, porque estamos hablando no solo de coordinar a periodistas de diferentes países, sino que dentro de esos países los medios tienen que coordinarse. Esto desde el, no sé si llamarlo arbitraje, del consorcio, ¿cómo se lleva? ¿Cómo se establecen prioridades? ¿Cómo se decide? Bueno, Daniele hacía antes una observación que me parece muy importante, y es que el consorcio es un consorcio de periodistas, sino de medios de comunicación, y que ese consorcio de periodistas está basado en la confianza, en la confianza en el buen hacer, en la confianza en la lealtad, es decir, que si un periodista cambia de medio de comunicación, quizás la siguiente investigación cambia de socio en el país. Evidentemente, se busca que, aunque haya varios medios de comunicación en el mismo país trabajando en la misma investigación, no compitan, sino que colaboren, y colaboren de manera igualmente radical, que lo hacen con un medio de comunicación que pueda tener un interés en un tema relacionado con Indonesia, Argentina o Paraguay, da igual. Y eso es muy importante. Y también es muy importante que cuando uno obtiene un hallazgo, lo comparta en las plataformas que tenemos de trabajo, y lo comparta lo antes posible. Porque quizás a veces pensamos que un tema que afecta a España no interesa en otros lugares del mundo, nada más lejos de la realidad. Sobre todo en esos temas que cruzan fronteras, es importante siempre compartirlo todo. Porque quizás una empresa de la cual sea propietario un emiratí, nos puede llegar a nosotros el interés por otros temas. Al final acaba dirigiendo un club de fútbol, acaba siendo su dueño. Efectivamente, o colabora con empresarios españoles, o con instituciones españolas, etc. Con lo cual, eso es muy importante. Y es ahí donde se hace mucho hincapié en esa colaboración radical. Es decir, por ejemplo, yo cuando descubro a Leo Messi y los papeles de Panamá, lo primero que hago es organizar un poco la información y estoy deseando compartirla en la plataforma de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque a Leo Messi interesa a todo el mundo. Efectivamente. En vuestro caso, Daniel, sois un periódico y el otro medio que lo publica es una televisión. ¿Cómo se coordina eso? Porque son realidades así de primeras, un poco diferentes, ¿no? A la hora de informar, a la hora de decidir los tiempos, etc. Sí, desde luego. Aunque, claro, en un año de investigación, al final, digamos que la parte que es diferente es el producto final, ¿no? Cómo cuentas la historia, cómo la produce, etc. Pero nosotros, con Joaquín y Yera, que fueron los dos periodistas de La Sexta, metidos en eso desde el comienzo, fuimos equipo español. Es decir, no había equipo El País y equipo La Sexta y luego compartimos las cosas. No, era equipo español. Y me consta, por ejemplo, que en Argentina fue exactamente lo mismo y en la mayoría de países, de hecho, suele ser así. Por eso, la fase, digamos, de trabajo, al final, es la más fácil, donde incluso te viene bien tener ojos de una persona que quizás le dará un enfoque diferente al tuyo a la historia y que quizás justo por eso se fija en detalles que tú habías, bueno, no le habías dado importancia, o al revés, o tú decides que algo que ellos habían descartado porque no era muy mediático y no tiene mucha fotografía e imagen. Al final, en televisión están muy condicionados por el hecho de que de la persona o de la historia que se habla haya imágenes o haya, aunque sea, vídeos, algo. En el periódico menos. Y entonces, bueno, pues a veces había cosas que ellos decidían descartar y que nosotros, espérate, este tipo le acaban de detener en Ibiza hace dos meses y lleva diez años viviendo en Nueva York, estafando y está detenido por estafa a la Bolsa de Nueva York, ha vivido en Barcelona, en la casa que luego vendieron a Shakira y Piqué, en fin, te sale en una persona absolutamente desconocida, que para la ESEXA no es una historia por no tener imágenes, pero para el periódico que podemos contarla igual con fotos de los lugares sí. Y esto es solo un ejemplo, pero para darnos una idea de que al final es en la parte final donde, digamos, diviergen nuestros caminos, pero es totalmente de la mano hasta el final, hasta el punto que cuando decidimos qué publicar y cuándo, es decir, las horas de publicación de cada historia, pues nos ayudamos. La hora de publicación de los pobres de Pandora era un domingo a las seis y media de la tarde, que para las televisiones es un horario horrible, a las seis y media de la tarde no hay prácticamente nadie viendo la tele, muy poca gente. Entonces, por eso decidimos salir con las historias y una de las historias más importantes que teníamos sobre algunos de los negocios del exrey, Juan Carlos y Corina, la dimos a las ocho de la tarde para, digamos, acercarnos al hecho de que a la ESEXA le venía bien esperar esa audiencia que iba a llegar delante de la tele. Entonces, encontrarse, digamos, en el punto medio todo el rato para ayudarse al fin y al cabo. Estamos hablando de una filtración de 12 millones de documentos, así que estamos imaginando bases de datos enormes. Entonces, ¿cómo lo afrontáis? De repente me encuentro con todo esto, ¿qué es lo primero que uno va a buscar? Creo que has dicho un nombre que intuyo que seguramente estaba ahí. Uno que empieza por J y sigue por Juan Carlos de Borbón. Bueno, realmente, como haría cualquiera, empiezas desde arriba y vas bajando. Me empiezan por Rey, actual y anterior. En este caso, el anterior, pues, digamos, por su historial tenía bastantes papeletas. Y luego de él, bueno, llegamos a Corina, realmente buscando empresas de Corina, llegamos a Corina, ¿no? Pero haces las búsquedas. Las primeras, obviamente, son las más, digamos, absolutamente de forma casual. Es decir, nombres que te vienen a la cabeza, de políticos importantes, de gente de primerísimo nivel, etc. Luego es cuando, bueno, y algunas a veces dan sus frutos. Por ejemplo, bueno, en la sexa, en contrario, la primera búsqueda que hicieron fue Julio Iglesias y salieron todas las casas que tenía en Miami. Fue la primera búsqueda que hicieron, nada más sentarse antes. Porque, bueno, también era conocido. No había sospechas. No, no, ninguna. Y salieron todas sus casas en Miami. Fue una historia súper interesante, además, porque ejemplificaba muy bien cómo en esta isla donde viven un montón de millonarios, pues, protegen sus casas a través de sociedades offshore para ahorrar impuestos y para mantener su privacidad más absoluta. Pero, digamos, luego empiezas un poco, por un lado, a estar pendiente de la actualidad. Es decir, el caso nuevo de corrupción que está ahí, están investigando, tal. Y, bueno, pues, a ver qué nombres hay aquí, a ver si podremos aportar, etc. Repasas sumarios y causas judiciales antiguas. Y siempre salen de ahí historias. Y luego, como hacía mencionar antes, pues, búsquedas mucho también por lugares. Hicimos muchas de las búsquedas de determinados barrios, de Marbella, por ejemplo, de ciudades con puerto por los atraques de los barcos, de determinadas calles de Madrid, no por nada, donde hay despachos de abogados muy grandes que manejan cliente con mucho dinero y cliente a los que les puede interesar, pues, proteger su fortuna del fisco español. Entonces, ese tipo de búsqueda un poco en cadena hasta que te haces una idea. Y lo difícil luego es parar, o sea, decidir, vale, ya, dejo de buscar. Ya no busco ningún nombre más, ahora voy a empezar a ver el material que tengo. Nosotros decidimos buscar después de tener una lista de 700 y pico nombres relacionados de alguna forma con España y seguramente, yo siempre digo, seguramente nos hayamos dejado algo. Emilia, en vuestro caso, en Argentina, ¿trabajáis un equipo con periodistas de la nación, con periodistas de otro medio digital, si no me equivoco? Infobae. Infobae, efectivamente, y el diario AR. A la hora de afrontar ese trabajo y teniendo en cuenta que vuestros resultados, el número, por lo menos de nombres, fueron ingentes, ¿cómo afrontáis esa búsqueda? Porque además, un poco, como decía Daniela, habéis trabajado de manera muy conjunta, ¿no? Sí, eso es algo que venimos haciendo desde que yo me incorporé en 2017 al equipo argentino, como le decimos nosotros, venimos repitiendo en todas las filtraciones e incluso en alguna investigación del consorcio que no se trató de una filtración, implant files, por ejemplo, que se trataba de analizar temas relacionados con dispositivos médicos retirados del mercado o que deberían haber sido retirados del mercado y seguían en el mercado, perjudicando o poniendo en peligro la salud de la gente. Es realmente una dinámica bastante particular, inusual, en Argentina única, bastante pionera también, creo, en el ámbito del consorcio, que es que tres medios de comunicación que usualmente compiten entre sí, periodistas que si bien tenemos muy buena relación personal, incluso algunos somos amigos entre nosotros, competimos entre nosotros porque incluso hasta seguimos los mismos temas de investigación o los mismos temas judiciales, nos unimos para trabajar como si fuéramos uno. Y ahí es donde uno deja de lado la competencia, la primicia, deja de lado un montón de cosas y empieza a compartir un montón de cosas. El tiempo, la dedicación, los conocimientos, las fuentes de información. Es realmente, como decían los colegas, suelen ser trabajos tan sensibles y que a veces cuando uno comienza parecen inabarcables por la cantidad de documentos, por la cantidad de nombres que uno tiene que buscar, que tampoco hay otra forma, es estratégico también unirse. Pero hay una palabra que tanto Daniel y como Marcos repetían, que es la confianza. Y eso es clave en el equipo argentino, digamos. Es un equipo que se formó también en base a que confiamos en nosotros, confiamos en que vamos a mantener la confidencialidad, en que vamos a compartir lo que hayamos dentro de la investigación, que vamos a coordinar y a cumplir con reglas como, por ejemplo, salir al mismo tiempo en el mismo horario. Y se formó también, es una cosa muy particular, porque por nuestra personalidad y nuestra visión del periodismo y lo que el periodismo de investigación debe buscar y publicar, se formó también como una relación muy armoniosa a la hora de coordinarnos y colaborarnos entre nosotros. Es como si fuéramos un mini medio que trabaja con los mismos objetivos. Después cada medio de comunicación, cada editor, cada director de medio, decide qué quiere publicar, cómo lo quiere publicar, qué espacio le quiere dar, qué lugar en su web le quiere dar. Pero el equipo de periodistas es mucho más homogéneo en ese sentido. Como sabemos qué temas queremos, cada uno tiene su particularidad. Yo sigo algunos casos específicos desde hace años y quiero ver si los documentos me ayudan muchas veces a encontrar cosas nuevas de esos casos. Mis colegas de la Nación, Edipobae, lo mismo. Y en esto también quiero resaltar mucho la... Para nosotros el líder de este equipo es Ubalcon Adamón, periodista de la Nación, para mí uno de los mejores periodistas de investigación de la región. Y él fue el primero que empezó a trabajar en las filtraciones, mucho antes de Panamá Paper, también en las filtraciones del consorcio Marcos y Daniele lo saben, han estado ahí. Y él fue también el que habilitó que esto sucediera, ¿no? Porque los socios que tienen más antigüedad, los miembros que tienen más antigüedad dentro del consorcio, son, digamos, los de también mayor confianza muchas veces y de mayor relación con la dirección del consorcio. Y son también los que dicen, sí, quiero esto, ¿no? Quiero que se forme este equipo, quiero ampliar esta base de trabajo en Argentina. Marcos hablaba de que en una de sus búsquedas, en el caso de los papeles de Panamá, dio con una joya, ¿no? Digamos, Leo Messi, no sé, vosotros en esta investigación de los papeles de Pandora, a la hora de quedaros con alguna historia, con alguna de las historias que habéis publicado, no sé, Daniele, por ejemplo, ¿tú con qué te quedarías? ¿O qué te llamó la atención de aquello que estabas buscando? Bueno, a ver, en realidad un montón de cosas. Luego, por un lado te llama la atención cosas que siempre sospechaste y se confirman, que no voy a hacer nombre, pero en fin, hay gente que dice esto siempre olió fatal. Creo que alguna ya más mencionada, así que no. Algunos se habrán mencionado y que siempre oló fatal y efectivamente se confirman y, de hecho, luego ocurre que la mayoría de los casos tus sospechas son más o menos aceptadas y en este caso, además, había 14 despachos de abogados, es decir, no era uno que dices, bueno, no estará en este, no, es que había 14, entonces, digamos, y eran dos o tres al menos que eran muy importantes. Y luego realmente te llama la atención, a mí alguna historia que me gustaron mucho cuando ves que, por ejemplo, un juzgado en España puede haber juzgado a alguien e incluso haberlo declarado insolvente y luego de repente ves que ese mismo año, ese alguien, en este caso era el conocido como el rey del carbón, el rey de la mina, aquí en España, ese mismo año estábamos viendo más de 100.000 euros entre cuentas offshore, es decir, ahí es realmente ver negro sobre blanco para qué sirven estas sociedades, es una demostración perfecta porque te está investigando un juzgado en España y tú haces desaparecer en este circuito en B el dinero que tienes y lo mueves de la sociedad tal a la otra sociedad que el juzgado no tenía identificada. Y, de hecho, por eso también es bonito porque ves exactamente para lo que funciona. Y, de hecho, para esto será muy importante, en parte de estas investigaciones, igual que en los papeles de Panamá, parte de esta base de datos luego se hace pública y las sociedades y los beneficiarios finales que mencionaba Emilia se publican y ahí es cuando tienen acceso a esto los juzgados, las agencias tributarias y parte del consorcio es haber creado, por parte del mérito que tiene, haber creado esta base de datos gigante en la web de offshoreleaks.icij.org donde la gente puede buscar entre las sociedades de todas las filtraciones sobre sociedades offshore que ha tenido el consorcio, que es un arma para cualquier administración pública tremenda. Emilia, en tu caso, de las historias que habéis publicado allí, en el diario ART, ¿cuál de ellas te llamó especialmente la atención? Mira, hay muchas porque son todas muy particulares, pero voy a mencionar, si querés, tres puntos. Para nosotros fue bastante, nos impactó la historia de las sociedades y fideicomisos offshore, o trust, como se le dice en Europa y en Estados Unidos, de nueve de las familias más ricas de Argentina. Muchas de esas familias decían que habían declarado ante el fisco esas estructuras, solo una de esas familias accedió a mostrarnos documentación que avalara que realmente la habían declarado ante el fisco argentino y habían pagado impuestos por esas estructuras offshore. Entre el resto de las ocho familias de las más ricas del país, algunas decían, nos dijeron que la habían declarado, no quisieron adjuntar documentación o presentar o mostrar documentación que lo corroborara, otras ni siquiera quisieron responder la pregunta, lo cual ahí nos quedó la duda de si eso estaba declarado y se habían pagado impuestos del fisco. Esa fue la nota más leída del año en el diario A, en el año de vida que tiene el diario. Entonces nos impactó también a nosotros desde el diario saber, o confirmar en realidad, que nuestro interés también era compartido por el interés de nuestro público, de nuestros lectores, ¿no? Que realmente les interesaba saber cómo algunas de las familias más ricas del país estaban organizando sus riquezas y si estaban o no pagando impuestos por eso, ¿no? ¿Qué beneficios estaban llevando eso? Y hablar de las familias más ricas del país en los medios en Argentina no es usual. O se habla en términos más de, bueno, en qué invierten inversiones, negocios que han abierto, en la prosperidad de sus negocios, pero no de los impuestos que deben pagar y de cómo manejan, organizan sus patrimonios personales. Entonces, por un lado esa. Por otro lado, encontramos una historia de un personaje que nos une, español, Manuel Vázquez, un ex asesor del secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, una persona que está siendo juzgada por ser presuntamente un testaferro de este exfuncionario público investigado por corrupción, por enriquecimiento ilícito, y en el que encontramos un email, un correo electrónico entre un hijo y colaborador de este ex asesor, Manuel Vázquez, asesor gubernamental, y un estudio jurídico especialmente dedicado a crear sociedades en Islas Vírgenes Británicas. Era tan explícito el mail, no encontramos otro mail tan explícito. Creo que en Panamá Papers, Mosa Fonseca sí dio este tipo de activo periodístico de mails explícitos, pero en Pandora Papers nos resultó muy difícil y era tan explícito que en el mail esta persona pedía al estudio jurídico que le crearan una, que lo ayudaran, lo asesoraran para simular un crédito, un préstamo, que le permitiera ingresar a través de esta sociedad offshore que tenía una cuenta en Suiza, dinero de origen desconocido, posiblemente ilícito, o al menos no declarado, a la Argentina. Y eso activó, esta persona estaba con una falta de mérito en una investigación del caso Odebrecht, porque ellos también están siendo investigados por un capítulo del caso Odebrecht en Argentina por presunto pago de coimas, y eso activó que la justicia que desconocía la existencia de este e-mail, de estas gestiones, de esta sociedad, de esta cuenta en Suiza, además de otras sociedades y cuentas en Suiza que encontramos en Pandora Papers, activara una búsqueda y una investigación para saber para qué se usó y si tiene o no que ver con presunto pago de coimas en Argentina. Eso por un lado y después, para quebrar la brecha, déjame que te cuente otra, de el otro lado de la grieta argentina, Durán Barba, ecuatoriano, el gurú estrella del expresidente Mauricio Macri, encontramos sociedades offshore que a través de las cuales compró, adquirió una mina de cobre en Estados Unidos, para nosotros eso fue una revelación, y además otras estructuras offshore que eran desconocidas y que él nunca nos quiso decir si estaban declaradas ante Argentina en el contexto en el que siempre hay dudas sobre cómo le pagó el espacio político de Mauricio Macri a Durán Barba, los honorarios, por ser el asesor estrella que los llevó a la presidencia en el 2015 como asesor político y que después lo asesoró durante muchos años más. Habíamos hablado de dos Cs, confianza, cooperación, ese trabajo colectivo, pero digamos que hay un ingrediente más de todas estas historias que se han ido contando desde el consorcio, que es el impacto. A veces hay un poco ese mensaje de decir, bastante cínico, de bueno, sí, total, es que esto lo hace todo el mundo, sí, bueno, ya han contado, pero como contaban Daniel, como contaba Emilia, esto, luego, esas informaciones tienen consecuencias y esas informaciones luego están ahí para que pueda actuar la justicia. Esos marcos es una parte muy relevante del trabajo que se hace en el consorcio y de investigaciones de este tipo. Sin duda, yo soy un fanático del impacto. Es decir, que si los periodistas de investigación trabajamos no solamente por bonomía, sino también por vanidad, por profesionalidad, por qué hacer las cosas mejor, el impacto es fundamental. Es decir, trabajamos para eso, para que nuestro trabajo de meses, metódico, tenaz, ambicioso, al final tenga unas consecuencias. Y no cabe duda de que, ya sea por vanidad o por profesionalidad, cuando cae un ministro, o cuando cae un presidente, cuando cae alguien corrupto, cuando algún corrupto va a la cárcel, eso supone una satisfacción. Y yo supongo que ese es el primer y último objetivo del periodo de investigación, es trabajar problemas sistémicos que afectan a la gente, a los ciudadanos, y que se resuelvan lo mejor posible, y que se resuelvan dentro de una legalidad democrática. Y para eso estamos, para denunciarlos, ponerlos, y que al final eso acabe en un juzgado, o acabe en una dimisión. Y eso es, al final, impacto. Y de estas, en este caso, en los papeles en Pandora, hemos tenido unas cuantas. Bueno, pues si os parece, yo creo que es una buena forma de redondear esta conversación con las consecuencias y con el impacto que tienen estas informaciones, estas investigaciones de muchísimo tiempo. Emilia, Daniela, Marcos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido esto, esta trascienda de la información y de una información tan relevante como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues acaba esta mesa en la que hemos hablado de los papeles de Pandora y de grandes investigaciones de impacto. Y ahora me gustaría pedir que venga conmigo al escenario a Francisco Javier Cartón, que es...